Música Comienzo un giro hacia la izquierda y le digo a mis numerales que nos escapamos por la misma quiere decir que regresamos a base por la misma y escucho la voz del Teniente Marquez Música La voluntad y el deseo de poder cumplir con la misión y cumplir con ese juramento que en algún momento hicimos cuando éramos cadetes de defender la bandera y la patria hasta perder la vida Música